La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Un domingo más para celebrar la resurrección del Señor, para sentirnos unidos, ya que no podemos estar juntos físicamente en un templo, dejemos de lado nuestras preocupaciones, recojámonos y ahí en familia sintámonos todos unidos ante el Señor, ante el Señor que trae la salud, la salud del cuerpo y la salud del alma, y pidámosle que nos purifique de la lepra de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando. Estoy contaminado, soy impuro, mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo los soy de Cristo. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Sí, quiero. Sana. Inmediatamente, se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La salud es un don de Dios, la salud personal y también la salud del grupo. Usted y yo debemos rezar y pedir la salud para nosotros y para el grupo. Usted y yo debemos cuidar nuestra salud, respetando y siguiendo prudentemente las normas sanitarias, y debemos cuidar y proteger la salud de los demás. Mientras esperaba turno para inyectarme la vacuna, yo pensaba, estas personas se quieren a sí mismas, cuidan su salud. Estas personas me quieren a mí, quieren que yo no me contagie. La vacuna es un acto de amor y de responsabilidad para consigo mismo y para con los demás. Hoy, en la Biblia, hemos traído una de esas medidas sanitarias que también son ley cultual. Hemos traído el texto del libro de Levítico. Cuando aparezca la lepra en un hombre o en una mujer, ese individuo será impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Y el mismo texto afirma, Si alguno, sin darse cuenta, toca a una persona impura, manchada con cualquier clase de impureza, cuando se entere, se vuelve culpable. La enfermedad física era reflejo de la enfermedad del alma y así como se contagiaba la carne, se puede contagiar en la comunidad el mal. Desde ahí arranca el refrán que repetimos y que el mismo Jesús escuchó varias veces. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando acusen a Jesús, asegurarán, Este acoge a los pecadores, Este se sienta a la mesa y come con ellos, Este es amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas. No rompe las normas de sanidad, pero sí Jesús traspasa el mandato, que viva apartado y su morada esté fuera del campamento. Jesús enseña que no podemos ni debemos aislarnos y encerrarnos en una burbuja. A nuestro lado tendremos personas con comportamientos que no concuerdan con el Evangelio. No vamos a traicionar el Evangelio para acomodarnos a ellos, pero cuidado, no sea que ellos terminen llevándonos a su modo de conducta. Una reflexión y una revisión. ¿Cuáles son las personas referentes en mi vida? Hay mucho exhibicionismo que a veces es provocación para intentar hacer adeptos y otras veces es búsqueda de legitimidad que los demás avalen lo que yo hago. Fíjese que hay tantos miles que me siguen. Es una gran responsabilidad. El cristiano, para no contagiarse de lepra en el alma, tiene que reflexionar. De entre tantas voces, unas asegurándome que sí a la vida y otras justificando el aborto o la eutanasia, unos diciéndome que sí a la honradez y otras justificando la viveza y la corrupción, unos invitándome a ser acogedor con los migrantes y otros proponiéndome el rechazo, unos empeñados en poner paz y otros justificando la violencia. ¿Qué decisión tomo yo? Algunos piden con insistencia declaraciones y documentos. ¿Están al alcance de todas las declaraciones? ¿Está el Evangelio? ¿Nos llegará el mensaje de cuaresma de nuestros obispos? Y más que las palabras que usted dice, importan sus comportamientos. ¿Qué está haciendo usted? San Pablo se presenta. Sean imitadores míos, como yo soy imitador de Jesucristo. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y ahí viene la norma. Está bien que se cuiden a sí mismos, pero no se cierren en sus intereses y egoísmo. Dios en el centro. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Háganlo por los hermanos. No sean motivo de escándalo, ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la Iglesia de Dios. ¿No hay modelos? Muchísimos y a nuestro lado. Ninguno es perfecto. Ningún santo o santa es perfecto. Solo Dios es perfecto. ¿Pero hay tantas personas buenas? Algunos me dirán que esto ya está sobrepasado y que no necesitan de la comunidad cristiana de su capilla o de su parroquia, que incluso la Iglesia les incomoda y sobra. Yo me las entiendo con Dios. Además de entendérmelas con Dios, y si me las entiendo con Dios, Él me remite al sacerdote. Vete a presentarte al sacerdote y confiesa tus pecados. Vete a participar con la comunidad. ¿Vas a esperar que la comunidad de tu capilla o parroquia sea perfecta? Vete y aporta y ayuda tú. ¿Hay leprosos hoy? Quedan algunos millones de leprosos del cuerpo. Le llaman enfermedad de Hansen. Pero me refiero a los leprosos del alma. Se vio al pecado como una lepra. ¿Qué hacer con ellos? Han sabido de marginación, discriminación, rechazo, etc. Cuidar su salud y la del grupo es protegernos del contagio, pero no marginarlos ni dejarlos solos. Jesucristo es visto como leproso porque se echó sobre sí todos nuestros pecados y por eso lo sacaron fuera de la ciudad, fuera del campamento, para ejecutarlo en la cruz. El cristiano, la comunidad cristiana, sabe que no puede desentenderse de los enfermos del alma, de los pecadores. Los aconseja, les da el testimonio de la palabra y del ejemplo, reza por ellos. Hay muchas lepras espirituales. El egoísmo que margina a los enfermos o a los ancianos. El egoísmo que se cierra ante los encarcelados o los inmigrantes. El egoísmo que menosprecia a los demás. Por ejemplo, en la familia, algunos, en vez de reforzar su estima y crecer en amor en este encierro por la pandemia, valoran menos y son más duros con la esposa o el esposo o con los hijos. Hay lepras. Y tengo por seguro que usted conoce sus propias lepras. Donde no llegaba la ciencia médica, donde no había remedio humano, aparece Jesús y el leproso confía en él. Si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes sanarme. El próximo miércoles, día 17, la Iglesia nos convoca para comenzar la cuaresma con el rito de la imposición de la ceniza, con el sacrificio y la oración. El miércoles de ceniza no es sólo humillar la frente para recibir la ceniza. Es también dar más tiempo a la oración y es hacer algún sacrificio por los demás. Tenemos la cajita de cuaresma de fraternidad que nos lo recuerda y pide. Y mirar a Jesucristo. Tú puedes salvarme. Yo sé que tú puedes salvarme. Y rezar por los demás. Señor, yo sé que tú puedes salvar a Chile. Jesús me dirá, quiero salvarlo a través de ti. Que puedan ver en ti, no critiques a los demás, un fiel seguidor de Jesús. Que puedan sentir el eco de la invitación de San Pablo. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. La cuaresma, la santa misa, nos acerca e introduce en el misterio de Jesús. Señor, tú puedes sanarnos. Tú puedes hacer que nuestro comportamiento sea coherente con la fe que proclamamos con los labios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Resultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda para poder invocar su nombre con sentimientos que le agraden. Para que la Iglesia siga saliendo al encuentro de los enfermos y dolientes de nuestra sociedad, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que, al igual que Pablo, lo hagan todo para gloria de Dios, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes y los que les rodean, para que vean en Jesucristo al único que puede limpiar nuestras faltas, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas aquellas personas que se han alejado de la Iglesia, para que encuentren en Jesucristo esa agua eterna, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las familias cristianas, para que encuentren en Cristo la base donde sustentar su vida, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos los enfermos, especialmente los que no tienen los recursos para obtener su tratamiento médico, para que encuentren en los cristianos la ayuda necesaria, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los niños y los jóvenes, para que no dejen manchar su seguimiento a Cristo con el polvo del camino, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos nosotros, hoy, seamos liberados de nuestras dolencias y enfermedades, sobre todo la lepra del pecado, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Señor, escucha, Señor, nuestras oraciones. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. bendito seas, Señor, Dios del universo, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Celestino, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos con la oración de Jesús al Padre que nos libre de todo mal. Le pedimos así la salud para nuestro cuerpo, para nuestra mente, pero le pedimos principalmente la salud para nuestra alma, que nos libre de la lepra del pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Amén. 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 Vayan. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.